Música Estoy convencida de que gran parte de lo que soy fue sembrado cuando era una niña. Los invito a mi pasado. Como decía mi abuela cuando hablaba de cosas de antes, pongámonos la escafandra. Me crié en Paraná, entre ríos. Cuando tenía ocho años, las siestas eran mías y el aburrimiento me llevaba a inventar mis juegos. Un día mi mamá, que estudiaba bioquímica, me dio un frasco y me pidió que le buscara ranitas para la facultad. Pero yo también quería hacer mis experiencias, así que después volví al río con tres recipientes y me traje renacuajos. Los observé, los cuidé y los alimenté durante días con plantas acuáticas, del jardín, con insectos. Algunos pobres no lo lograron, pero otros sí y se transformaron en animalitos con cola. No sabía bien lo que hacía, pero lo disfruté y aprendí un poco más de la vida de los renacuajos, que necesitan alimentarse, que viven en el agua y que después de un tiempo hacen una metamorfosis y saltan para vivir en las plantas del jardín. Experiencias como estas, en libertad, con alguna guía de mis adultos, me dio autonomía, seguridad y ganas de seguir aprendiendo. ¿Se imaginan mi cara cuando vi a esos renacuajos transformarse? Esa chispa la aprendí de mis papás, de sus libros y sus explicaciones de todos los días que me enseñaban a ver el mundo como un científico, como una científica. Ahora, desde hace siete años, implemento un programa de educación no formal con foco en ciencias. Ya son más de 2.000 niños de primaria en seis países que asisten a este programa. Desde el principio sabíamos que este tipo de iniciativas implementadas en niños menores de 12 años tiene efectos a largo plazo, tanto en la terminalidad en el estudio como en las elecciones de carrera. Pero lo que al menos yo no imaginaba es que íbamos a tener otros resultados tan interesantes, tan rápido. Hoy estos chicos ven a la ciencia como algo cercano y muchos incluso se ven a sí mismos como que pueden ser científicos. Los que han pasado cuatro años en el programa han mejorado su capacidad de decir lo que piensan, su percepción de lo que pueden lograr, su capacidad de relacionarse con otros, de autorregularse y tienen más aspiraciones para su futuro. Y en esto los adultos como modelos de rol son fundamentales. Dos mil niños es mucho, pero me encantaría que todos tengan la oportunidad de ir a un programa así. Por eso creo que hay que generar más alternativas y oportunidades y espacios para que los chicos se expongan desde temprano a la ciencia, a la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y aquí el recurso clave son los educadores y su capacidad de transmitir el gusto por lo que hacen. Sería buenísimo que más personas apasionadas por estas disciplinas se expongan a interactuar con niños y jóvenes y se preparen para bajar a la tierra sus conocimientos, para estar a la altura de lo que los chicos pueden aprender y también aprendan a generar ambientes seguros donde los chicos puedan ser ellos mismos, conectar con sus intereses y equivocarse en libertad. En estos entornos la pasión de los adultos se transforma en motivación y en ganas de aprender de los chicos. Así como mi mamá puso en mis manos el frasco para que me transformara en científica exploradora, yo apuesto en educación que salga del aula y los invito a todos aquellos apasionados por el conocimiento y en especial a los científicos, ingenieros, tecnólogos y matemáticos. Recuperemos esos renacuajos y preparémosnos para sembrar en los chicos de hoy nuestra pasión por lo que hacemos y por aprender. Transformémosnos en educadores del futuro. Aplausos 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 Aplausos